La mayoría de los nicaragüenses tienen una visión pesimista sobre el futuro del país, sin oportunidades económicas ni libertades, que motiva a la mitad de los ciudadanos a emigrar hacia otros países, principalmente hacia Estados Unidos, revela la más reciente encuesta del Barómetro de las Américas. Esta encuesta bianual fue realizada entre junio y julio de 2023 en 26 países del continente, siendo Nicaragua y Haití los únicos países latinoamericanos cuyas consultas fueron realizadas por vía telefónica, a diferencia del resto de países que fue de forma presencial. El estudio consultó una muestra representativa de 1.500 nicaragüenses. El 50% de los nicaragüenses tienen intención de emigrar y el 23% de ellos están preparados para hacerlo. El 61% de quienes tienen intención de emigrar aseguran que lo harían por falta de oportunidades económicas. El 42% afirma que en los últimos tres meses alguna vez no ha podido llevar el alimento a su hogar. Un 63% de los consultados tienen una visión pesimista sobre el futuro del país bajo el régimen de Daniel Ortega. Las principales razones de preocupación de la población son la economía con el 54%, la política el 28% y la seguridad ciudadana el 7%. La encuesta también revela que el 81% de los ciudadanos considera que en el país no hay libertad de expresión y registra un desplome en el nivel de confianza y credibilidad de las instituciones públicas que generan desconfianza para más del 65% de los nicaragüenses. Por su lado, la Iglesia Católica sigue siendo la institución más confiable para los nicaragüenses con el 60%. Daniel Ortega reapareció después de 56 días de ausencia en las funciones públicas de su cargo para burlarse de los más de 317 nicaragüenses a quienes despojó de su nacionalidad. En el acto oficial por el 90 aniversario del asesinato de Augusto C. Sandino el 21 de febrero, Ortega se refirió a los nicaragüenses desnacionalizados al parafrasear el manifiesto de San Albino escrito por Sandino en 1927. Como esos que han dejado de ser nicaragüenses y están ahora en los Estados Unidos, ahora son yanquis, son yanquis, deben sentir muy contentos de ser yanquis. Otros que están en España se sienten españoles, muy contentos de ser españoles, ya deben hablar hasta como españoles ya, te juro. El que traiciona a su patria deja de ser de ese país, deja de tener patria y por eso se llaman apátridas a los que traicionan a su patria. Ortega justificó el despojo ilegal de la nacionalidad contra cualquier nicaragüense a pesar de que lo prohíbe la misma constitución política del país. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención contra la Apatridia que su mismo régimen ratificó en la ONU en julio de 2013. Un tribunal panameño ordenó este jueves la detención preventiva del expresidente Ricardo Martinelli asilado en la Embajada de Nicaragua en Panamá, tras ser condenado a más de 10 años de prisión y una multa por 19 millones de dólares por el delito de blanqueo de capitales en el caso conocido como New Business. Además, se sumó una segunda petición de arresto relacionada con el caso de Odebrecht, por el que el expresidente panameño irá a juicio. Martinelli se encuentra refugiado en la sede diplomática nicaragüense desde el 7 de febrero, a la que convirtió en un pequeño hotel para vivir. El gobierno de Panamá le negó un salvoconducto para viajar a Nicaragua por tratarse de un prófugo de la justicia y no un perseguido político, como asegura Martinelli. La Embajada de Nicaragua en Panamá canceló sus servicios consulares desde que Martinelli se alojó en la sede diplomática. ¡Qué emoción decirles que llegaré a su país el 27 de febrero para ser parte de una gran sorpresa! ¡Costa Rica, pura vida! ¡Feliz de conocerles! La nicaragüense Sheiknis Palacios Miss Universo 2023 visitará Costa Rica el próximo 27 de febrero, junto a una comitiva de la franquicia del concurso, siendo su primera visita a un país centroamericano después de su triunfo en el certamen en noviembre pasado. La visita de Palacios es organizada por el canal de televisión OPA y estará en el país durante dos días. La reina de belleza participará en una serie de eventos privados en el que se anunciará a los nuevos dueños de la franquicia de Miss Universo en Costa Rica. Para los organizadores, esta visita marca un hito especial para la región y en particular para la comunidad nicaragüense en Costa Rica. Palacios es la reina de belleza mundial que más tiempo ha tardado en regresar a su país. La joven cumplió más de tres meses de haber ganado la corona y todavía no hay indicios que vaya a volver a Nicaragua. El régimen de Ortega y Murillo criminalizó a la organización de Miss Nicaragua y la celebración espontánea de los nicaragüenses que salieron a las calles a festejar durante una noche el triunfo de Palacios. Estados Unidos amplió su política de restricción de visados para operadores de transporte aéreo, terrestre y marítimo que faciliten vuelos de migrantes a Nicaragua, que usan el país como trampolín para llegar de forma irregular al país norteamericano. En noviembre, la restricción de visado afectaba solo a los operadores de transporte aéreo. El Departamento de Estado informó que la restricción está dirigida a propietarios, ejecutivos y altos funcionarios de compañías que brinden servicios de transporte diseñados para ser utilizados por migrantes. Reportes periodísticos de Confidencial han revelado cómo la dictadura facilita el trasiego de migrantes como un millonario negocio lucrativo. Entre enero y octubre de 2023, el régimen habría recibido unos 65.9 millones de dólares por las multas a migrantes que cruzan Nicaragua rumbo a Estados Unidos, además de los impuestos percibidos por la llegada de centenares de vuelos charter. Miriam del Socorro Matus, conocida popularmente como Doña Coquito o la Abuelita Vandálica, falleció a sus 84 años después de varios meses de vivir bajo complicaciones médicas. Doña Coquito se volvió un símbolo de la protesta cívica en mayo de 2018, por su solidaridad con las madres de los asesinados y víctimas de la represión, a quienes les regaló las bolsas de agua que llevó a vender a las afueras del seminario Nuestra Señora de Fátima, durante el fallido primer diálogo nacional. Doña Coquito falleció en el hospital Fernando Vélez Pais a causa de un infarto. Su muerte ha generado conmoción entre quienes la conocían. En septiembre de 2018, fue arrestada y llevada al chipote mientras participaba en una de las últimas marchas que se organizaron en Nicaragua, pero fue liberada horas después. Se convirtió en uno de los rostros ejemplares más reconocidos de la rebelión de abril. Sin embargo, el reconocimiento público la volvió en un foco de la represión orteguista. Comerciantes de materiales de construcción confirmaron a Confidencial que existe una competencia desleal con la importación de cemento en Nicaragua por parte de la marca de cemento continentales, hecho en Vietnam y conocido popularmente en el mercado como cemento chino. Este es importado por la empresa Alfa Internacional, cuyas oficinas están ubicadas al oeste del kilómetro 16 y medio de carretera a Masaya. Esta empresa importó al menos 120.000 toneladas de cemento, aprovechando ventajas otorgadas por el gobierno, que les permite vender el quintal 30 o 40 córdobas más barato que las otras marcas que tienen presencia local. Una fuente del mercado que conoce los detalles de la operación de Alfa Internacional señaló que esta empresa está bajo la tutela de Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial, y que el cemento chino se usará para los proyectos públicos y a la vez se los venderán a los comerciantes mayoristas, desarrolladoras y constructores. Nicaragua reporta más de 8.000 personas afectadas por neumonía en lo que va de 2024, con un promedio de 161 casos por día, según un informe divulgado por el Ministerio de Salud. Según el MinSA, en la tercera semana de febrero se registraron 1.341 casos. La neumonía se ubica en las primeras 10 causas de defunción en Nicaragua. Aunque las autoridades sanitarias no se han referido a si el aumento de casos tiene que ver con un brote de COVID-19, otros países de Centroamérica, como Costa Rica, han registrado recientemente aumentos de casos por COVID-19.